¡Hello Madafakas! Mirá, ayer me pidió el pilotudo de mato, o sea... Que se chefe la pijama, toque algún video del toque y yoque Y bueno, voy a hacer situaciones que pueden pasar con el toque y yoque Así que... ¡Bienvenidos a... Situaciones que pueden pasar Para decir al toque y yoque No lol, al toque y yoque ¡Situación 1! Tu mamá te pide, no sé, que vayas y le traigas un pantalón ¿Tú qué le dices? Al toque y yoque No sé, tu hermana viene, te dice que... Le pegues una patada en el medio de la jeta y le rompas las tetas Al toque y yoque Tu pene es más fuerte que el chorizo feroz Es verdad, al toque y yoque ¿Alguna vez alguien te la metió? Mierda, apareció la respuesta, me cago en todo ¿Quién te escribió esto?